En la gastronomía gourmet siempre estamos creando cosas nuevas, sin embargo, hay cosas de toda la vida que logran que un buen plato se convierta en un plato extraordinario. Hoy quiero compartir con vosotros uno de los acompañamientos que más me gustan a mí para las carnes, la salsa de champiñones. Esta es mi manera de hacerlo. Gracias por ver el video.